Ven y montate en el poni, en el poni Pareces un estripe en el night, tú vas siendo money Ven y montate en el poni, en el poni A veces sin a pom, yo le voy a pasar la joni En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve yo aquí, tú eres la joki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve yo aquí, tú eres la joki Que tú eres hombre, lo quiero ver Te pones suci, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y ahora te abuso el poder, quiero tocar y no ver Síganlo, vámonos para la Rangers Aunque lo que ella llega, se me quieren Son conmigo, ella es otra versión Le gusta los pisos, hay besos Pa' calentarte yo, tengo el don Llegaste cruz y te va el don Si lo estás pensando, voy a estar con Nicky Que yo no creo en el pecho Conmigo no te asustes, yo no malo Pero voy a escribillarte sin usar un calo El que tiene tu casa, me dicen que salió malo Envíame el location que yo voy a ir del encalo Aló No te me vayas poco, ni te me pierdas de toco Sé que te gusta Lucy, tengo los pasitos de coco Caí de boca a boca, con esto en el hipódromo Olvídate de tu caballo rojo Ven y móntate en el poni, en el poni Pareces una stripper, no hay tu voz en el money Ven y móntate en el poni, en el poni Hasta ese sinapón, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve yaki, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve yaki, tú eres la yoki Que tú eres under, lo quiero ver Te pones suci, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y ahora te abuso el poder, quiero tocar y no ver Sigue en la vida Me meta el flop, me meta el swing, yo voy con to' Si lo vi tú sí, que me voy un montón Que se marque el jeep dura, como don, va a seguir en la jeep Tiene un nalgaje que le banca, pero no cualquiera Viene y se le monta, recibe la bronca Me dice en el tonka, porque tengo más jeep dura que si toncán Si la presiona, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te precea Esa mujer de bichote, no la coptera Buscarla pa' que vea, me tira y te frontea Tiene un nalgaje que le banca, pero no cualquiera Viene y se le monta, recibe la bronca Me dice en el tonka, porque tengo más jeep dura que si toncán Yaka Chesa, el Pokémon, tu pelaje, el Haki Món Pa' la Yoki, se pareció y ven y montate en el poni En el poni, parece un Stephen en el cubo haciendo money Ven y montate en el poni, en el poni A tu asesina pon, yo le voy a pasar la jona Y en la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ves Yoki, tu eres la Yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ves Yoki, tu eres la Yoki